Quiero que me grabes un video bien especial, muy especial, porque aquí frente a todos ellos, ante ese video que yo voy a subir a mis redes sociales, quiero que le expliques a México cuándo va a ser el duelo entre máscara y contramáscara, la revancha, porque hoy, hoy vengo a que me firmes, a que me grabe mi video por favor, que me lo dedica el hijo del Dr. Wagner, unas grandes palabras, porque ya pagué. Bueno, en primera, amigo, si pagaste, pues eres como un aficionado que recibo con mucho cariño a todos los aficionados que vienen, y realmente, pues no se hace aquí lo que tú dices en primera. Estoy pagando. Bueno, en segunda, pues está bien, estás pagando, está muy bien. Tú sabes, tú sabes que tenemos ahí algo pendiente, y pues mira, o sea, yo realmente estoy haciendo todo esto por el cariño de todos los aficionados, pero pues creo que esto debe ser arriba del ring, y claro que te quiero aceptar ese reto. Cuando gustes un mano a mano con Psycho Clown, aquí yo estoy presente. Tú sabes que conmigo te topas, compadre, al igual que lo dice tu padre. Mira, ahorita estamos aquí en mi tienda, ahorita venimos a saludar a los psicolocos, a todos mis aficionados, pero tú sabes que cuando gustes, te veo en el ring. Y con mucho gusto, le digo ahí a toda la afición, a todos tus Wagner maniacos, que acepto ese reto. Espero, ya muy pronto, nos pongan mano a mano. Ah, creo que vamos en Torreón, por cierto, nos toca en Torreón. Y lo dije ahí en Torreón, Coahuila, lo dije en Torreón, que apenas empiece el camino. Por eso tengo que venir aquí a buscarte el día, acabo de haber anunciado que mi señor padre vino a una firma de autógrafos aquí, pero yo no vengo. También me hubieras invitado. O tienes miedo. ¿Sabes qué? ¿O qué pasa? Y soy profesional, no estoy diciendo aquí no vamos a hacer nada, somos profesionales en un ring, está bien. Pero de ahora en adelante es una casa, te voy a acorralar poco a poco, porque esa oportunidad también va a ser mía. No, tranquilo, ¿para qué? Tranquilos. Ante todos somos profesionales. Sí, sí, sí. Y yo respeto, es tu casa y qué bonita casa. De verdad agradezco al doctor Wagner Junior que haya aceptado la invitación de mi hermana aquí a mi sai casa. Yo con todo respeto, este lugar lo hago para todos, para todos los que quieran venir aquí a saludar a sus aficionados. Yo invito con mucho gusto a todos los compañeros, han venido muchos. Y claro, si tú quieres venir con tu papá, estás cordialmente invitado. Yo no voy a estar ese día, para tu buena suerte yo no voy a estar ese día. Pero mira, te voy a decir algo, realmente, realmente donde nos debemos de topar es arriba del ring. Está bien, lo vamos a hacer en su momento. Bueno, bueno, por eso. Ahorita venimos a una firma de autógrafos, quieres que te firme este, pues te lo firmo. Bien dedicado, con fecha, algún día. Sí, aquí es un contrato que algún día usted y yo. Un hijo de Dr. Wagner Junior, Wagner Junior, de su ídolo, Psycho Cloud. Listo amigo, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos en Torreón y también. En unos años. Aquí también, en unos años. Yo tú sabes que yo no quité nada del renglón. Cuando le quité la máscara a tu señor padre, que le tengo todo el respeto, que es un gran luchador. A todos mis compañeros, todos los luchadores tengo respeto. Claro que te acepto ese reto. ¿Quieres un máscara contra máscara contra mí? Claro que sí. Claro que lo acepto. Que ahí salga algún promotor, a alguien, no hay ningún problema. Claro que sí. Te ven los años. No, sí. Muy bien, sí.